Música Espera que de todo condición yo te llamo De que me hablas y es mi corazón enamorado Es que eso yo no soy capaz de renunciar a ti Yo tengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondida, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Aunque sea escondida, pero no me digas Yo también perdería la razón sin ti mi vida Música Espera que de todo condición yo te llamo De que me hablas y es mi corazón enamorado Lo siento yo no soy capaz de renunciar a ti Yo tengo firmemente que te quiero así Aunque sea escondida, pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Es que eso yo no soy capaz de renunciar a ti Pero no me digas Que me quitas tu amor, porque me quitas la vida Pero no me digas Yo también perdería la razón sin ti Hasta la hora sin ti Y ya escondidas, baby Happy birthday, Diana Happy birthday, Diana Gracias por ver el video.